Como todos vimos anoche, la dupla que más destacó fue la de Guajira y de Kevin que ganaron por muchísima ventaja. Lo cierto es que no solamente fueron tomados en cuenta por esto, pues Andrea ayer mientras finalizó la prueba no pudo evitar preguntarle tanto a Kevin como a Guajira cómo había sido trabajar juntos. A Kevin le preguntó cómo se ha sentido con Guajira, cómo había sido ese proceso, pues él dijo que no, que dijo que se iba a dejar guiar de ella, que le dijo no, dígame lo que tengo que hacer. Y a Guajira fue más allá, le dijo que en su momento pues parecía como si fueran una pareja costeña de toda la vida. Pues veía cómo Guajira le decía mi amor y Guajira dijo que efectivamente sí que después de que terminó la prueba pensó que oiga yo hasta de hombre hasta le dije mi amor. Y la cámara siempre enfocaba a Natalia, siempre a Natalia, ella se reía, pero una recita como como sea, porque está en el centro de atención y en sí. Así terminó, pero Guajira pues dijo que todo esto había sido para que se dieran las cosas y así se dieron. ¿Qué opinan ustedes de este momento?